Hablanos un poco de este octavo disco, cuéntanos además quiénes te acompañan. Pues es un lujo de trabajo que se llama Ocho Lunas y que de alguna manera hay canciones que logré darles la vuelta y reconvertirlas como en una especie de traje a medida para algunos grandes talentos del mundo y entre otros por ejemplo lo que estamos ahora mismo viendo que es un navarro que está cantando magia, es un navarro de rey, está Mario Dom también de Camila, está el maestro Rubén Blades, en fin, está Jean Marco, está Siete, hay muy buenos colegas, muy grandes talentos y no sé, hay un montón de canciones que parecen más bellos que mías ya. Eso es bueno que un compañero, amigo además, más allá de colega, pues pueda interpretarlas con tanto amor que tú misma reconozcas que se han apropiado de algo que tú realmente les invitas y que evidentemente lo hacen con mucho amor. Sí, definitivamente yo creo que el gran resultado de Ocho Lunas no solamente está en haber conseguido que estos compañeros hayan dicho sí a las canciones, sino el extra de cariño del bueno, de amor del bueno que le han puesto a la hora de hacerlo, ¿no? Y que de verdad uno, o por lo menos a mí me ocurre cuando me pongo el disco, lo percibo, lo recibo, va más allá de la música y a uno le cala esa buena vibra, como dicen ustedes, ¿no? Esa buena onda, esa bonita energía. Lo dice el público además, Rosana, fíjate que en el Twitter Luisa Fernanda nos escribe en este momento y dice esa canción es lo mejor con Rake, justo para este día, los amo desde Colombia. ¡Ay, qué bonito! La verdad es que, le voy a decir una cosa, el otro día alguien lo resumía en un tuit y me ponía, son, estoy escuchando Ocho Lunas y son las canciones de siempre grabadas como nunca. Así que, fue un bonito regalo que a mí me encanta compartir hoy contigo y con toda la gente que está al otro lado. Maravilloso además tener esa respuesta instantánea, real del público, ¿no? A través de las redes sociales. Pues, totalmente, totalmente, yo creo que es una de las cosas, ¿no? O sea, la frialdad del ordenador en este caso, la quita el corazón de la gente, ¿no? Cuando se cuela ahí y empieza a hablar con uno y a crear esa bonita comunicación que en este caso, bueno, en este caso habla de Ocho Lunas, pero en otros casos habla de la vida sencillamente. Así que, yo le agradezco a la gente ese contacto directísimo a través de las redes sociales. Por ejemplo, está Sandri que te manda saludos desde Chile. Dice, con abrazo enorme desde Chile para Rosana Oficial. Ella es única, Liz, por su parte. Dice, el tema de Abel Pintos, gracias por traer a Rosana Argentina a la ama. Y Rosana escribe desde México enviándote saludos, Rosana. El primer single de este disco es la nueva versión del tema Magia, junto a Jesús Navarro, de Rake. Como estábamos viendo ahí también en el video. Y con este disco estás conmemorando 17 años de carrera. Fácil de decir, pero muy difícil de lograr hoy en día, Rosana. Sí, es cierto, absolutamente. Sí, es más fácil de decir que de mantener. Pero la verdad es que no me puedo quejar de la suerte, no me puedo quejar del regalo que me ha ido haciendo la música, acercándome a la gente y la gente devolviéndome la música otra vez. No es como un concepto muy interactivo en el que la gente y la música andan todo el día regalándome cosas y yo intento corresponderles lo mejor posible.